¡Cómo no! ¡Ahora sí! ¡Vámonos en el segundo torrente de la noche! ¡Torrente de gallina! ¡Oye! ¿Qué serán de las muchachas bonitas acá en Siricida de los Oto? ¡Hay muchas muchachas y vienen llegando! ¡Viene el torrente de gallina! ¡Para cantarle al ganado a toda la agricultura! ¡Aquí está uno de los grandes exponentes del inverso! ¡Hablamos de el torero trovador! ¡Oclides Jaén! ¡Oh! ¡Muy! ¡Nos vemos! ¡Abra! 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 ¡Mamita mía! ¡Oh, buen día! Ita Hoya la Morena Y oiga la Morena buena Conocí el amor, ahora soy feliz Porque ya mi corazón solo vive para ti A prueba la guitarra No es perro corriendo, gallete Hagalme, galleta y machete, compadre Hagalme, galleta y machete Me levanté trabajando Y me fui desbandizando Al cumplir los diecisiete Me cambié un ojinete Cabalcando por la vida Dándome miles caídas Y reconociendo que Solo confiando en la fe Se camina en esta vida Ahí vamos, guitarra Guitarra, muchachos nuevos Muchachos viejos no hay ni uno Eh, mamita Aquí en la cauca Uno por uno, muchachos Sígueme, se abre, bebo Sígueme, se abre Música 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 Porque ya mi corazón Porque ya mi corazón se ha cansado Soy un hombre bendecido Con mis dos manos callosa Con mis hijos Con mis hijos Con mi esposa Hoy tengo lo que he querido A pesar que yo he sufrido No me quejo de la vida Si en mi corazón anida Para salir adelante Siendo un humilde cantante Gracias a Dios Gracias a Dios que me cuida Gracias a Dios que me cuida No me cuida No. Oiga mi vida Estoy solita y no tengo quien me quiera Estoy solita y así voy a morir Voy por la vida buscando quien me quiera Una esperanza de alguno conseguir Estoy solita y no tengo quien me quiera Estoy solita y así voy a morir Voy por la vida buscando quien me quiera Una esperanza de alguno conseguir Quiero casar, me voy a casar Con uno que me quiera me voy a casar Quiero casar, me voy a casar Con uno que me quiera me voy a casar Con uno que me quiera me caso yo Con uno que me quiera me caso yo Con uno que me quiera me casar 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 en la serranía, yo nací en la serranía, allá en el monte serrano, y me estuvo muy a mano, el monte con su armonía, la preciosa sinfonía, del sinzonte en el ramaje, allí se observa un paisaje, plenamente encantador, el que me nutrió de amor, y en décimas mi lenguaje. ¡Oh, güey! ¡Ay, ya! ¡Aquí le toca! ¡Águile un piquetito! ¡Ay, ya, pero qué belleza! ¡Guau, guau! ¡Agu為! ¡Agu為! ¡Ay, ya! ¡Guau, guau, guau! ¡Uaaaaa! ¡¡Guau, guau! ¡Oye Frank! ¡Te iba a cantar un verso visto! Quiero enviarle un saludo a las viudas. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Oh, oh, yita. Oh, 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 morenita, quite a sueño. Monta a mi caballo, que está a la puerta de acá el camino real. Monta mi caballo, ya está la puerta de aquel camino real Te quiero tener como lo hice ayer, no quiero perderte por nada mujer Te quiero tener como lo hice ayer, no quiero perderte por nada mujer Ay ay ay, ay ay, ay oiga la morena buena Cuando llegue a la ciudad Cuando llegue a la ciudad Que camine por las calles Observe que los detalles Era de gran variedad Sentí la necesidad De regresar cuanto antes Haz lo mismo, agobiante Rastrojo de mis terruños Pero el sudor de mis puños Me decían eche pa'lante Cada que se explote ¡Aquí va! ¡Guitarras! Muchachos nuevos ¡Aquí le va a traer un picatito! ¡Viva! ¡Viene la gente entrando poquito a poco! Nunca me has querido Por eso me desprecias ¡Viva! 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 Papá como buen obrero Papá como buen obrero del sector agropecuario Nos llevó el sustento a diario sin avaricia al dinero Y mamá con mucho esmero Y mamá con mucho esmero La tela confeccionaba Y era el ser que me inspiraba Cual si fuese un arrebol Bajo la lluvia y el sol Con amor yo trabajaba Sentimiento guitarra de mi patria En ciricitos de los otros en la fiesta de David Chito y Fidencio Martínez Viene, viene Benjamín González Póngale muchachos nuevos Y que será del 30 de abril Rumbo a tres hermanas de Capirá A la fiesta de Vito Acevedo Cantadera y Angie Rodríguez Allí por debajito muchachos A la fiesta de la fiesta de David Chito y Fidencio Martínez A la fiesta de la fiesta de David Chito, a la fiesta de David Chito y Fidencio Martínez Va chateando Freddy La señal líquida Tremendo, tremendo El dúo de guitarra de Johnny Obando Y Bebo Batista acá en Siricito de los Soto Oiga, ¿de quién no cantaba?